Andrés Fassi, seguimos metidos en esta entrevista que le hizo Carlos el Bocha a Uriet con el estilo y con el sello que tiene nuestro querido Bocha, una entrevista íntima donde él logra realmente llegar a un costado humano de uno de los protagonistas del fútbol de Córdoba. En esta ocasión, hablando del costado humano, habla de su familia, se emociona muchísimo. Hay una sorpresa especial para Andrés Fassi que la revivimos. Papi, distancia una vez más me toca decirte qué orgullosa que estoy de vos. Un logro más, mirá, no sé ni por dónde empezar para decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te admiro. Muchas gracias por enseñarme que los sueños se pueden cumplir si trabajás y si tenés los valores que se necesitan. Te juro que no encuentro palabras para agradecerte todo lo que me enseñás. Y bueno, muchas felicidades, señor presidente. Desde acá te mando un abrazo enorme y aguántate. Te amo. Hola, papi. ¿Cómo andás? Bueno, acá mandándote un mensajito desde Zacatecas. Un poco lejos físicamente, pero siempre juntos con el corazón. Papi, para decirte algo que no hayas escuchado va a estar difícil, pero si hay algo que me gustaría recalcar es el orgullo y la admiración que te tengo. El orgullo de ser tu hijo y la admiración por todo lo que haces. Gracias por todo lo que haces. Creo que el proyecto que has hecho hoy en Córdoba es el fiel reflejo de cómo nos has educado, de lo que has inculcado en mí y en mis hermanos, que es vivir la vida intensamente. Vivir la vida con pasión, con valores, con mucha humildad y sobre todo con mucho sacrificio. Porque las cosas cuando se hacen con pasión llegan. Creo que no es fácil tener un ídolo en la vida y yo lo encontré en vos. Así que no puedo estar más agradecido, papi. Te admiro, te quiero mucho. Y bueno, pronto nos estaremos viendo. Y espero que la T nos siga regalando triunfos y que nos haga sufrir un poquito menos los fines de semana. Papá, primero que nada decirte que te quiero mucho. Felicitarte por tu nuevo mandato en Talleres. Y sabés que si vos estás bien, nosotros estamos mejor. Así que nada decirte que te amamos, que te queremos muchísimo. Sabemos que el Talleres que vos soñás va encaminado hacia donde lo querés llevar, que falta muchísimo. Pero bueno, con tu trabajo, tu convicción, tus valores, tu pasión, sabemos que lo vas a lograr. Increíble. Porque está el amor de la posesión, ¿viste? Que te quieren tener todo el día, todo el día. Pero hay uno de tus hijos que dice, si vos sos feliz, yo soy feliz, está todo bien. Si vos estás bien, nosotros estamos bien. Y bueno, es el amor en serio. Ah, increíble, increíble. No recuerdo, en 35 años del fútbol, no recuerdo haber tenido una entrevista como esta. Yo pensaba venir con alguien que admiro y quiero mucho, porque de hace muchísimos años, desde México... Sí, con Talleres jugando la Copa Libertadores. Te escucho, te escucho, pero pensaba venir a hablar de fútbol y de los nuevos retos y realmente me sorprendiste una vez más. Y yo creo que alimentaste el espíritu de lo que es el valor de la familia, que eso para mí es el motor esencial para poder sobrepasar todo lo que viene. Una de las mejores entrevistas que me hicieron a lo largo de toda mi carrera. Eso era lo que decía Andrés Fácil reviviendo los mejores momentos de este 2017 que ha pasado. Talleres que va a tener un 2018 con bastantes objetivos. El principal, me parece que es clasificar a una Copa Libertadores. Bueno, quedó en esa zona a él finalizar el 2017 y ahora sí viene el clásico el 17 de enero ante Belgrano.